Música Yo prefiero historias muy cortas, ir cambiando historias, ir cambiando ambientes, ir cambiando interés para ellos, porque he visto historias maravillosas, pero que son muy largas para los niños y al final terminan perdiéndose por allí. Música El hecho de que una universidad como la de Ciencias y Humanidades se tome el tiempo, los recursos y la molestia de organizar este tipo de eventos, dice mucho de esa institución. Música ¿De dónde saca esos cuentos? ¿En qué canal de televisión los ve? Entonces para mí es una forma de decirme, los niños solamente piensan en función de la televisión, no saben que existe un mundo mucho más allá, existen teatros, anfiteatros, salas, patios, lugares donde se dan otro tipo de espectáculos, no solo la narrativa, sino también funcione para niños y otras cosas. Ojalá pudiésemos tener mejores posibilidades de difundir todo eso. Música Ojalá pudiésemos tener mejores posibilidades de difundir todo eso. Ojalá pudiésemos tener mejores posibilidades de difundir todo eso.